Puro loco de esa guacha se mira, se inhala, Cristina fumo demasiado Ya te la sabes en busca de un gramo en la base de corona que está bien drogado ¿Cómo la ves? Mi perro es tu guacha, esa madre perro ya me pegó Me la paso bien loco de mi pana, yo no me pago si monté en mi avión Una canción como malón, perro de guerra, simón al topón Grifo de corazón, yo como dora, que fuma dos horas, siento la presión Perro, me la paso bien loco de yo me altero, traigo estilo bueno, perro viejo verdadero Me lo cargo en mis razas, siempre apestando tu casa mostaza Dime que cansa mi pana, yo solo quiero hacer lana, dame enseñarme a tu hermana